Fíjate que coincido totalmente con lo que dices y lo he platicado, cuando yo llevo a esta responsabilidad y que me enfrento, bueno, ¿por dónde empezamos? A ver qué es lo que necesitamos. Registrar candidatos, lograr cierta votación, registrar candidatos en función de paridad. Necesitamos mujeres participando, porque si es verdad que se empezaron a acercar a levantar la mano hombres, entonces yo, bueno, ¿dónde están las mujeres? Vamos a empezar a buscar mujeres. Y me acerqué con muchos grupos de liderazgos de mujeres, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Jefes de Empresa, formó parte del Observatorio de Participación Política de la Mujer, me estuve acercando con varios liderazgos, con mujeres periodistas, etc. Y efectivamente encuentras muchos cuadros de personas súper preparadas, como nuestra ahora candidata, pero no quieren participar en política. Sí hay mujeres muy preparadas, pero no tienen el interés de participar en política. ¿Por qué? Porque para participar en política, para que una mujer pueda participar en política, como bien dices, no basta con la preparación académica para hacer un buen papel y dignificar el papel de las mujeres en la política. Porque también es verdad que somos las primeras juzgadas y más juzgadas que los hombres. Y una mujer se puede equivocar y le tunden, ¿no? Y un hombre se equivoca y a él no pasa nada. Entonces, las mujeres sí tenemos más ojos sobre nosotras, tenemos el doble de responsabilidad de hacer las cosas bien. Sin embargo, no cualquier mujer tiene el estómago, no cualquier mujer tiene, a lo mejor, como bien dices, el carácter, el coraje, la fortaleza para aguantar todo a lo que se enfrenta una mujer que participa en política. Violencia política en cuestión de género, difamaciones, señalamientos, cuestionamientos, etc. Hay muchas mujeres que, pues por naturaleza, ¿no?, toman la decisión de mantener su círculo, de no exponer a su familia, de no exponer a sus hijos. Sin embargo, sí es importante que más mujeres participen en política. Creo, de hecho, que de las cosas más importantes para mejorar el ejercicio de gobierno, los ejercicios de gobierno, es que participen más mujeres en política. Creo, y con el respeto de los hombres que aquí en esta mesa son mayoría, creo que las mujeres tienen o tenemos capacidades diferentes a los hombres, habilidades diferentes a los hombres. Así como los hombres su fortaleza es definitivamente mayor a la de las mujeres, las mujeres tenemos otras habilidades, otras capacidades que es necesario que estén en los ejercicios de gobierno. Sí es necesario, yo les decía a grupos que me he enfrentado, que tienen la oportunidad de practicar, que se animen a participar. No es lo mismo ser espectador y señalar, que estar dentro. Creo que también un tema que es una realidad, y hay que decirlo, a mí me tocó vivirlo. Muchas veces las mujeres, por más que decimos, oye, hay que apoyar que otras mujeres participen, muchas veces también son las mujeres que participan en política las principales detractoras de otras mujeres, y es una realidad, y yo lo viví. No hay esa solidaridad de la que hablamos, no la hay en todas las mujeres que participan en política, ¿por qué? No lo sé, no lo termino de entender. Pero sí habemos mujeres, y lo creo en ustedes, que las veo aquí participando, que queremos impulsar a otras, o que queremos jalar a otras, o que queremos acompañarnos de otras mujeres. Yo estoy convencida de que lo mejor que nos puede pasar es impulsarnos entre nosotros, y yo espero que también, pues a medida de que nos demos cuenta de lo importante que es que las mujeres estén del otro lado de la mesa, cada vez sean más mujeres participando.